Amigos del Salsero, no todos los días tenemos la chance de estar en Lima, Perú con un personaje de la música, un cantante de los grandes, con más de cuatro décadas de trayectoria, de experiencia, y está aquí siendo parte de la formación original, de la formación completa de la dimensión latina. Estoy nada menos aquí acompañado del gran sonero, el cantante Rodrigo Mendoza, de Venezuela para el Mundo. Rodrigo, bienvenido aquí a la página del Salsero. Eduardo, muchas gracias por tu invitación. Para todos los seguidores tuyos de tu página del Salsero, es un placer estar aquí en Perú. Te lo juro que me siento contento, feliz y satisfecho de estar aquí. Una meta más. Tenía ya desde el 2003 que no venía y tengo la dicha de regresar, pero con los grandes, con los fundadores de la dimensión latina. Yo pertenezco a esta orquesta después de cinco años de fundada, pues ellos se fundaron en el 72 y yo entré en el 1977. Y desde entonces estoy con ellos. O sea que voy próximo a cumplir 42 años con la dimensión latina y es un honor pues estar conversando contigo un ratito de la historia de Rodrigo y de la dimensión latina. Tú dices 1977, 42 años, pero es probable que antes de la historia de Rodrigo con la dimensión hayan habido algunos inicios previos musicales. Ah, por supuesto. Cuéntame un poquito de eso. Por supuesto, ya yo comencé en el 71, prácticamente en el 70. O sea que tengo ya en esta aventura tan linda como lo es la música 49 años. Tengo cantando, yo estoy cantando de los 17 años. Voy a cumplir ahora 67 años. Entonces, para mí es un motivo de satisfacción y ha sido un largo viaje por el aprendizaje, ¿no? A pesar de que tengo tantos años en esto, me parecen pocos. Yo cada día que me levanto, le doy gracias a mi Diosito por darme un día más al lado de mi esposa, al lado de mis hijos, al lado de mis nietos, al lado de mis bisnietos y mis hermanos y mi familia y al lado de esta otra familia a la cual pertenezco durante estos años, como es la dimensión latina, ¿no? Entonces, de verdad que cada año y cada día que amanece rejuvenezco, rejuvenezco con el tiempo, como el vino añejo. Como el vino añejo, sí. Entonces, Rodrigo, tú ya tenías entonces una experiencia previa. ¿Cómo así llegas entonces a ingresar al grupo allá por el 77? ¿Cómo será esa oportunidad? Bueno, a finales del 75, 76, mediados del 76, renuncio a la orquesta de los satélites con la cual grabé, si no me equivoco, creo que fueron como 5, 4, 4 LP en aquella época y pues cuestiones de coyunturales que no me convenía seguir con ellos, pues decidí salirme y me quedé cesante durante como 4 o 5 meses. A finales del 76, pues me llamó Oscar de León, con motivo de su partida a la dimensión latina, funda la orquesta La Salsa Mayor y yo ingreso con él en diciembre, el 76. Estoy parte de diciembre, enero, febrero y después de los carnavales que hice con Oscar me llama, me manda a buscar César Monge, Joséito Rodríguez, mi compadre Rojita, Joséito, en fin, los fundadores de la dimensión latina, y me citan a su oficina y quedamos en algo, pero no definitivo. Vengo yo de un estado de Barinas, el estado de Barinas, con Oscar que estaba tocando por allá y cuando regreso, porque yo estaba trabajando con Oscar El Pradiso y cuando regreso amanecido en la mañana, llego a mi casa y me está esperando el Gordo Monge y Rojita porque Argenica Rullo, en ese momento, se había retirado de la dimensión, no sé por qué motivo y ya eso pertenece al pasado. Creo que le tenía mucho miedo a los aviones en aquella época y por no montarse en aviones, pues renunció en aquella oportunidad a la dimensión y en el 77, marzo del 77, debutó con las dimensiones latinas en Anaco, sin ensayar, no tuve la oportunidad de ensayar con las dimensiones latinas, pero no hizo falta, me monté en la tarima, me fueron a buscar, yo venía llegando de viaje con Oscar y me monté en el autobús de la dimensión para el aeropuerto, nos montamos en el avión y de ahí partimos a Anaco, un pueblo que pertenece al Estado de Suárez, ahí en Venezuela, y debuté con la dimensión latina, creo que fue un 14 de marzo, un día antes de cumplir el año de la dimensión, o sea, por cuestiones de la vida, la hora y el tiempo de Dios es perfecto y hasta esa fecha, hasta ahora, pues estoy con la dimensión, felizmente integrado de esa familia, ¿no? Chévere, tú estuviste y fuiste, digamos, así como actualmente eres parte del Frente de Cantantes con Vladimir, tú también fuiste cantante cuando Andy Montañez... Sí, seguro. ...fue parte de la banda. Seguro, yo de hecho, cuando llegó mi compañero Andy Montañez a Venezuela, él es padre y no es una de mis hijas, ensayamos con él, creo que hicimos cuatro o cinco ensayos, nos fuimos al estudio de grabación, grabamos el disco, y aún el disco en producción, en plena producción, debutamos en México prácticamente, Andy Montañez y yo, y allá en México nos tomamos la fotografía del disco de los Generales de la Salsa, el cual, o sea, la cual, esa fotografía que nos tomamos allá fue tomada, valga la redundancia, en el Paseo La Reforma de México, frente al Museo de Bellas Artes, frente al Museo de Bellas Artes Benito Juárez. pues, el debut fue apoteósico, y de, o sea, no es cualquier cosa, debutar con una persona como, como mi compadre Andy Montañez, que me, me dio como, como dicen, ese apoyo, fue mi mulete en ese momento, y, fue un motivo de satisfacción, y una experiencia maravillosa. o sea, aprendí muchas cosas de mi compadre Andy, al cual agradezco y lo hago público, si alguna vez él llega a ver esta entrevista, que creo que la va a ver, porque sé que tu, tu página se mueve a nivel mundial, pues, él sirvió para mí como una escuela, ¿no? Una escuela y un apoyo musical, personal, y hasta moral, porque me enseñó muchas cosas, este, de la vida, con él tuve la dicha de conocer a, a uno de mis grandes ídolos, y el cual me admira mucho, como lo es Gilberto Santa Rosa, cuando yo fui a Puerto Rico, en el año, en el año creo que, si no me equivoco, fue en el 77, el 78, lo cierto que yo tenía 25 años, en esa época, y Gilberto tenía 15 años, claro, porque yo le llevo a Gilberto Santa Rosa, 10 años, él nació en el 1962, y yo nací en el 52, o sea, yo tenía 25, él tenía 15, y mi compadre Andy Montañez me dice, compadre, va a escuchar un chamaquito, le decimos Gilberto Santa Rosa, para que usted me dé su opinión, cuando yo escuché a ese muchacho cantando, le dije a él, delante de mi compadre, cuando tú aprendas a cantar, y aprendas el concepto, de lo que es la clave, aunque ya él venía despuntando, y venía de una escuela, de músicos y cantantes puertorriqueños, le di este consejo, cuando aprendas, vas a hacer un fenómeno, y te aconsejo, que cuando la fama te llegue, tienes que ponerte, más humilde, y ser más humilde, gracias a Dios, con Gilberto he pasado, una experiencia maravillosa, hice un disco con él, el cual grabamos en Panamá, en el estudio de Omar Alfano, que será un compositor panameño, hace ya casi dos años, que grabé con él, un tema con, con una orquesta llamada, La Sonora San Juanera, de Puerto Rico, y el tema ya por título, o por nombre, La Rumba no se acabó, este tema lo grabó, por allá por la década de los 60, el gran combo, en la voz de Andy Montañez, y Peyín Rodríguez, y cuando llegué a Panamá, pues nos metimos en el estudio, y pusieron el background, o sea la pista, y Gilberto en un micrófono, y en otro, y grabamos el tema, de una sola pasada, como hacen los grandes, como hacen los grandes, pero con mucha humildad, y tuve esa experiencia, con Gilberto, y de aquí le mando un saludo, Gilberto, te amo, te quiero, te admiro y te respeto, Rodrigo, me has hablado entonces, pues de esos años 77, 78, la dimensión latina, era la bandera musical de Venezuela, creo yo, no exagero que, el grupo cambió, el gusto, por la salsa de los venezolanos, a partir de Llorarás, y para adelante, y eso, los llevó incluso, a ir al Madison Square Garden, por cuatro veces, ir a Puerto Rico, y te quiero preguntar, porque a mí me gusta mucho, un disco que se llama, Tremenda Dimensión, donde tú estás con Andy, grabado, con arreglos de, Perico Ortiz, Marichelle, por ejemplo, ahí tú haces una versión, Luis Cruz, Luis Cruz, tú haces por ejemplo, me acuerdo mucho, Mi Negrita, que es una versión, un tema que le pertenece a Johnny Ortiz, eso mismo, que la versión tuya, o sea, la versión de Dimensión, voy a decir así, sin mentira, me gusta más que la Mulense, que lo hizo tiempo después, y así, ¿cuál fue la experiencia tuya, del grupo, de saberse, digamos, en un sitial importante, y de irse a Puerto Rico, a Nueva York, a grabar, con los grandes, a la iglesia, imagínate, una experiencia maravillosa, ¿no? Por cierto, que el título del disco, se lo puse fui yo, porque yo en Fanfarrón, digo, ahora me encuentro inspirando, con tremenda dimensión, exacto, y de ahí sale el nombre, el título de, de este disco, que grabamos en Nueva York, mira, una experiencia maravillosa, yo cuando me vi al lado, en ese momento, hicieron los coros, Rubén Blades, Ismael Quintana, el albino Néstor Sánchez, al Alberto Santiago, me falta uno, Biting Avilé, y tuve la dicha, en ese momento, de hacer un coro, con Luis Perí Cortí, e Ismael Quintana, en uno de los temas, y el ver ahí, a uno de mis grandes ídolos, como Martin Scheller, como mi reglista, Luis Perí Cortí, Don Johnny Pacheco, que era una tambora dominicana, en un merengue, que yo grabé, Velorio Alegria, por el título del tema, y mira, yo no cabía, yo creía que estaba, yo que estaba soñando, al lado de eso, ha sido lo que yo, toda la vida he admirado, entonces, una experiencia extraordinaria, pero extraordinaria, no te puedes imaginar, la satisfacción, que yo sentí, cuando, en ese mismo momento, pues fue la oportunidad, donde debutamos, en el Madison Square Garden, de Nueva York, y donde Andy Montañez, me presentó, como uno de, como uno de los, de los, de los cantantes, que venía descoyando, en, en Sudamérica, específicamente, en Venezuela, y él dijo, le voy a tener el placer, de presentarle a un muchacho, que quiero que lo escuchen, su nombre es Rodrigo Mendoza, y por favor, me lo apoyan, y depende de sus aplausos, yo saberé, si ustedes lo aceptan o no, cuando canté, suena el cuero, pues la gente se levantó, 60 mil personas, en el aforo, del maestro, de Scar Garden, y cuando terminé el tema, el público se paró, salieron banderas venezolanas, y pidieron otra, y tuvimos que repetir el tema, o sea, fue una experiencia maravillosa, en ese momento, yo tenía ya 26 años, wow, pero, hay que seguir, hay que seguir manteniendo, la humildad de Eduardo, porque, uno mientras, más lo quiere el público, uno tiene que bajar, no de categoría, bajar, del pedestal, donde te puso el público, y ponerte a la altura de ellos, bajar, metafóricamente, en el escenario, a la pista del baile, o al público, y abrazarse con ellos, eso tiene siempre que prevalecer, en un artista, sea de la víctima que sea, uno tiene que ser humilde, profesional, y respetarse a sí mismo, amar lo que estás haciendo, y sobre todo, respetar al público que te ama, y que compra tu disco, y pagar un ticket de entrada, siempre ese ha sido mi principio, ¿no? y ya que hablamos de San Juan, de Nueva York, de Puerto Rico, de los grandes, y esa fue una experiencia grande, como tú me dices, cuéntame ahora, cuando pasaron los años, las décadas, cómo fue la experiencia, de irse a la cuna del son, a Cuba, a grabar, un disco también, con invitados, tremendos de Cuba, y esto ha sido hace poquito, hace cuatro, tres, cuatro años, creo que va para tres años, exacto, exacto, cómo es ese feeling, porque digamos, ok, es bueno, la dimensión latina, importante en la salsa, pero que los músicos cubanos, la gente cubana, reconozca el trabajo de ustedes, es otra cosa, no, por supuesto, mire, cuando nosotros estuvimos en Cuba, hace ya tres años, le doy las gracias a todo el público, y a todo el pueblo cubano, y a los músicos cubanos, por el apoyo que nos dieron, al margen de, nosotros no somos políticos, somos artistas, fuimos, hicimos un trabajo extraordinario, en los estudios de Manolito Simoné, gracias Manolito, por ese apoyo que nos diste, y el público, mientras estuvimos allá grabando, y haciendo la producción de, a puño cerrado, que es como lleva el título de, de esta producción, tuvimos la dicha de tocar en un sitio, llamado la Casa de la Música, claro, y cuando entramos, habían señores, de 60, 70, hasta 80 años, llorando, y diciéndonos, por lo particularmente a mí, Rodrigo, gracias a ustedes, gracias a la dimensión latina, fue que el son, el son cubano, renació, porque aquí la gente estaba olvidada, de lo que era el son, ahora, en la timba, con todo el respeto, que se merece, por favor, la nueva tendencia, de la música cubana, pero ellos nos dijeron, gracias a ustedes, el son, y el bolero, renació en Cuba, gracias a ustedes, por esta visita, y por ese apoyo, y es un reto, llegar a la Casa del Trompo, y bailar el trompo, con ellos, y que te acepten, con los brazos abiertos, pues, es un motivo, de alegría, de satisfacción, y de, una experiencia más, no, y ustedes pasaron la prueba con Creces, porque ese disco, está buenísimo, aunque no ha tenido, mucha difusión comercial, pero creo que son, 14, 15 temas, algunos cubanos, con invitados especiales, otros propios, de su discografía, pero es un trabajo, muy, muy, muy rico, musicalmente hablando, es un poquito complicado, porque hay temas, que a lo mejor, no gustan en el público, bailador, porque hay gente, que consume la música, y cuando hay temas, que son muy complicados, entonces, pero con el tiempo, eso va a cambiar, pero en Venezuela, está pegado un tema, que ya por título, loco por mi amane, que lo hiciste a dúo, con Amaray, con Amaray, el cantante, uno de los cantantes, de Manolito y su trabajo, claro, y eso ha sido, pero, extraordinario, cada vez que llegamos, a cualquier sitio, en Venezuela, lo primero que piden, el loco por la amane, ha sido una, una experiencia, extraordinaria, y a raíz de eso, pues entonces, ya el gordo, César Monge, el mago de Oz, al cual yo le digo, le digo así, está preparando, nuestra próxima producción, para celebrar, los 47, años de fundada, de la dimensión, llegando a Venezuela, comenzamos a hacer, los preparativos, para meternos en el estudio, y lo que viene con la dimensión, la tiene un melado, porque vamos a, vamos a trasladarnos, a los años de 70, pero con una nueva dinámica, de nuevas versiones, nuevos temas, entre los cuales, van a estar dos o tres temas míos, incluidos, y algunos covers, pero bien viejos, que nos fuimos para allá, para los años, 40 y 50, con, con, este, hay unos temas, que en este momento, no, no llegan de memoria, que, que va, de los temas, de Roberto Fass, wow, algunos temas, de Roberto Fass, otros temas, de, de Miguelito Cuní, en ese teatro nacional, con, con, de tantos compositores cubanos, que hemos, investigado, y ahondado, en el, en el pentagrama cubano, de los compositores buenos, y hemos, hemos agarrado, unas cuantas cosas, que van a ser, de la grada, de todo el público, bailador, y salselos, no tan solo de Venezuela, ni de Perú, sino de todo el mundo. Dos últimas preguntas, Rodrigo, para ir terminando esta charla, eh, tú, dentro de la discografía, de Dimensión Latina, has pegado muchos éxitos, acá en Perú, gustan mucho, compadre querido, te hice mujer, eh, son también de tus favoritos, de la discografía, de la dimensión, que tú has grabado, o qué tema, lo mejor que tú dices, oye, a mí me gusta este, y que no pegó, y que lastimo, alguno que tengas tú, de tus favoritos. Bueno, en particular, compadre querido, quiero aclarar que no lo grabé yo, lo grabó mi compadre, Alexis Martínez, el color que es lo que está viviendo por aquí, este, pero, yo creo que el primer, el tema que yo más amo de la dimensión, es el primer tema que yo grabé con ellos, suena el cuero, tema que grabó Célia Cruz con la Zona Matancel, hace muchos años, y fue el primer tema que yo grabé con la dimensión, ese fue el tema que me abrió las puertas, a nivel mundial, y en particular, el tema que fue declarado, que fue declarado como canción del milenio aquí en Perú, como de lo es, Te hice mujer, tema que le pertenece a este urbino y servidor, letra y música de Rodrigo Mendoza, y arreglos de un gran músico tromodista de Venezuela, como de William Pucci, esos dos temas para mí, han significado mucho en mi carrera, Suena el cuero, y Te hice mujer, para mí, lo que he grabado, y con dimensión la tiene, bueno, lo que he grabado con Vladimir, los temas que grabé a dúo, con mi compañera y compañera, con Amor Todo Se Olvida, un temazo que grabé con Andy, Un Viejo Amor, que grabé que el arreglo es de, creo que David Perí Cortido, de Martin Scheller, que grabé en el disco de Tremenda Dimensión, en fin, son muchos temas que he grabado con dimensión, pero en particular esos dos, Estúen el cuero y Te hice mujer. Buenísimo Rodrigo, y nada, muchas gracias por estos minutos que nos has dado aquí a la página El Salsero, como digo yo, no todos los días uno tiene la chance de conversar con un personaje de la música como tú Rodrigo, y te dejo los micrófonos, la imagen, para que envíes un saludo a la gente salsera del Perú, y que invites también para el show de esta noche, que va a estar Candela. Sí señor, gracias Eduardo por tu tiempo para conmigo, un saludo para todos los cerceros de Perú, de Lima, de Arequipa, de todo, de todo el pueblo peruano, de toda la gente que nos ama y que nos respeta, y esta noche pues no se pierdan este conciertazo, que no tiene desperdicio. Dimensión Latina, al lado de grandes músicos peruanos, vino la orquesta completa en la dimensión, pero vamos a alternar con mucha orquesta de aquí del patio, y sé que el público lo va a gozar, así que nos vemos esta noche, gracias por tu tiempo Eduardo, un abrazo para todos, que Dios los bendiga y que viva la salsa.